Hoy me encuentro en el Atlántico guatemalteco en unas playas con arena blanca. Acompáñenme a ver este pequeño recorrido. Para poder llegar a esta playa podemos tomar una lancha desde Puerto Barrios y Zaval hasta esta playa. Tarda alrededor de 10 a 15 minutos para poder llegar hasta este hermoso lugar. Encuentro en una de las calles de Livingston y Zaval. Ustedes pueden ver detrás de mí algunas artesanías que ofrecen aquí los pobladores. Tenemos muy cerca la playa. Y con este atardecer despedimos el primer día de esta aventura. Día 2. Realizamos una pequeña parada en Alta Verapaz. Entro en la aldea de Las Conchas para apreciar una maravilla de la naturaleza. TIP 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 Ahora estoy caminando en el parque internacional La Chuva o La Chuva como sea. para acampar al parecer nos acabamos de perder el atardecer pues lamentablemente no llegamos al atardecer tenemos que esperar el día de mañana y de esta forma recibimos el día detrás de mi la laguna de la chúa y así es como terminamos con el video de esta ocasión muchas gracias por verme por favor suscríbete